Hemos empezado desde tempranas horas a fumigar primero la parte externa del cementerio donde están los puestos de flores, todos los puestos han sido desocupados para poder hacer el trabajo y después hemos pasado acá a las instalaciones del cementerio donde ya ustedes, como ustedes han comprobado, están los jóvenes haciendo el respectivo trabajo de fumigación. Se dice que de las 7 de la mañana están trabajando. Sí, estamos trabajando desde esa hora. Primero, como les digo, temprano afuera. ¿A qué hora deben culminar este trabajo? Bueno, después de mediodía, creo. Después de mediodía, sí. Se cumple todo para el día domingo, que es el Día de la Madre y muchas personas vienen a visitar a su ser querido. Sí, así es. Hemos querido que sea día previo a la celebración del Día de la Madre porque sabemos que es un día donde mucha gente acude al cementerio a visitar a sus familiares y donde estamos viendo que hay bastantes, ustedes han comprobado que hay bastantes críos, hay bastantes insectos. Entonces, con eso esperamos controlar un poco la población de estos animales. ¿Qué tipo de material se utiliza, doctora? Se utiliza el estoque, que es la droga base, es la cipermetrina, que es un insecticida potente para todo tipo de insectos. Moscas, zancudos, hormigas, todos los insectos que puedan haber los elimina el estoque. Claro, una vez culminada la fumigación, ya después se dispone la limpieza, ¿no es cierto? Sí, la limpieza y ya el público ya puede venir a partir del día de mañana, porque hoy día todavía no pueden acudir. En zonas aledañas acá al cementerio, estamos viendo que recién los comerciantes están sacando sus cosas. Sí, los comerciantes ya han sacado, pues, han fumigado primero ahí. ¿Han fumigado? Claro, ya han fumigado. ¿Eres han sido los primeros? Claro, allá afuera hemos empresado primero. ¿Habido entonces colaboración de todas las partes para proceder a esta campaña de fumigación? Sí, así es, así es. Todo ya ha estado coordinado previamente con las personas que trabajan afuera y acá en el cementerio también. Todo ha sido coordinado. ¿Cuánto estaba dispuesto para ese día domingo, no es cierto que ese día principal, día de la madre? Más bien a partir de ahora se va a realizar las fumigaciones más seguidas. Por cuanto ustedes saben que la enfermedad del dengue está a la orden del día, ¿no? Entonces tenemos que prevenir, porque acá en el cementerio, como hay demasiadas fuentes de agua, entonces ahí es donde se acumulan esos insectos. Para prevenir, vamos a realizar las fumigaciones cuatro veces al año, igual que en el mercado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!